Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este video tutorial, a este pequeño contenido donde vamos a hablar de una plataforma, la plataforma de Classroom, un espacio que nos va y puede aportar muchos beneficios y muchas características en nuestro proceso de aprendizaje y enseñanza. Al ser una herramienta de Google es bastante intuitivo, hay que darle algunas opciones, pero para eso estoy muy, muy bien acompañado y para mí una emoción total empezar este curso con este tema con él. Hernán, nuestro especialista en herramientas técnicas y además un corazón noble que va a poder enseñarnos con mucha sabiduría y mucha paciencia el paso a paso, las diferentes características de esta herramienta. ¿Cómo estás Hernán? Bienvenido a este video. Hola Diego, hola queridos maestros y maestras, para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes, como siempre Diego un placer estar contigo una vez más en videos tutoriales donde vamos a poder aprender más. En este caso tenemos que hablar sobre lo que es Classroom, esta herramienta que nos va a permitir hacer mucho más fácil y llevadero todo el poder facilitar contenido a nuestras clases para nuestros estudiantes. Lo primero que nos preguntamos es ¿qué es Google Classroom? Google Classroom es un servicio online educativo, es gratuito y pertenece a la suite de Google. Su característica principal es que es una herramienta online, entonces no es necesario descargar una aplicación para su uso. Claro que en dispositivos móviles sí tenemos la aplicación para descargarla en su respectiva tienda, pero también la podemos gestionar desde nuestro navegador. Otra de las características además es que es posible de utilizarla en cualquier tipo de dispositivos, tanto ordenadores como dispositivos móviles y además funciona en cualquier sistema operativo. Como maestros nos permitirá gestionar nuestras clases online en la que podamos facilitar contenido, materiales, tareas e incluso evaluar a nuestros estudiantes. Y como estudiantes nos permitirá tener todo el contenido de nuestra clase de manera virtual en una plataforma. Google Classroom puede utilizarse en el aprendizaje tanto a distancia como en el presencial o en uno mixto. ¿Qué necesitamos para acceder a Google Classroom? Lo primero que necesitamos es un dispositivo, ya sea un ordenador o un dispositivo móvil. Necesitamos una cuenta de Gmail y obviamente conexión a Internet. Una característica esencial de Google Classroom es la integración. Google Classroom se integra con nuestro Google Drive, con Google Calendar, con Google Forms, con Google Docs, se integra incluso ahora con Google Meet, también con Jamboard. Además que puede integrarse con aplicaciones de terceros como EducaPlay por ejemplo. Y así tenemos distintas aplicaciones de terceros que podemos integrar a lo que es Classroom. Entre otras características también tenemos lo que son las limitaciones de Classroom. En la pantalla podemos ver una tabla de limitaciones. Lo que a nosotros nos interesa obviamente en este tutorial son las cuentas gratuitas de Google. Es decir, la columna derecha que vemos en la tabla. ¿Y qué limitaciones presenta? La primera limitación es la cantidad de profesores por clase. Tiene un límite de 20 profesores por clase. Otra de las limitaciones es la cantidad de miembros de la clase entre profesores y estudiantes. La cantidad máxima es de 250. Otra limitación es las clases en las que uno puede apuntarse. Nosotros podemos apuntarnos en un máximo de 100 clases y un límite de 30 clases diarias. Otra limitación es las clases que podemos crear. Nosotros podremos crear hasta 30 clases por día. Por último, otra limitación muy importante es las invitaciones a miembros de clase para unirse que podemos realizar. En este caso podemos solo enviar hasta 100 invitaciones por profesor al día. Ya teniendo en claro estas limitaciones, es muy importante tomarlas en cuenta al momento de comenzar a crear nuestras clases e invitar a nuestros estudiantes a unirse a las mismas. Ahora veremos cómo acceder a Google Classroom. En un ordenador o también en un dispositivo móvil, lo primero que debemos hacer es ingresar a nuestro navegador de preferencia. Si en este caso nuestro navegador a utilizar es Google Chrome, es mucho más fácil. Pues nos vamos a la parte derecha superior donde tenemos las aplicaciones de Google. Y si vamos un poco más abajo, encontraremos Classroom. Y simplemente hacemos clic. Y si en caso nosotros no utilizamos el navegador de Chrome, lo que hacemos es en nuestra barra de búsqueda, anotamos classroom.google.com. Otra manera de acceder a Google Classroom desde un dispositivo móvil, es ir a la tienda del sistema operativo, buscar la aplicación y descargarla. Como pueden ver, es este nuestro primer vistazo. En pantalla podrán observar que está en blanco, pues nosotros no hemos ingresado todavía a ninguna clase, ni estamos dictando una clase. Es la primera vez que ingresamos a Classroom y será este el panorama. Para entender mejor, utilizaré una cuenta donde ya tengo algunas clases. Lo primero, tenemos en la mano izquierda lo que es el menú principal. A la derecha tenemos el crear o unirse a una clase. Al lado de esto tenemos lo que son las aplicaciones de Google. Y más a la derecha tenemos lo que es nuestra cuenta de Google. Más abajo tenemos las opciones de las tareas que tenemos pendientes. Esto en el caso de las clases en las que cumplimos el rol de estudiantes. Nosotros tendremos un listado de tareas pendientes. Entonces, en caso de tener clases como maestros, nosotros tenemos un listado de tareas para revisar. Y por último, la integración que tanto les hablé, que es el del calendario a Google. Donde veremos también ciertas actividades que están marcadas en el calendario. Y más abajo, todo lo que es nuestro panel de clases. Donde tenemos nuestras clases que estamos como maestros y como estudiantes. Y por último, en la parte inferior izquierda tenemos el centro de ayuda. Ahora veremos un poco de lo que es el menú principal. Damos clic. Lo primero, tenemos el acceso a nuestra página principal donde están todas nuestras clases. Que es justamente esta. Luego tenemos la opción de ingresar al calendario. Que si damos clic, se va a sincronizar con nuestro calendario. Y podemos ver el calendario de cada una de nuestras clases en las que estamos con el rol. Ya sea de estudiantes o de maestros. Y podremos ir viendo qué tareas están pendientes, etc. Luego tenemos los cursos en los que impartimos. Es decir, los cursos en los que tenemos el rol de maestros. Y abajo tenemos el curso en los que estamos inscritos. Es decir, los que tenemos el rol de estudiante. Dentro de los cursos impartidos o los que nos hemos inscrito, tenemos la opción para revisar. Que si hacemos clic, acá nos mostrará todas las tareas que quedan pendientes para revisar. Como podemos ver, nos va a ir mostrando las tareas asignadas. Quienes han ingresado y cuáles nos faltan revisar. Acá por ejemplo, han presentado la tarea una persona. Ya hemos evaluado dos, pero falta revisar de una persona. Entonces podemos ir viendo de todas nuestras clases. Si tenemos más clases, podemos ir seleccionando solo una clase en específico. E ir haciendo la calificación y revisión de cada una de las tareas por clase. También podemos ver todas las tareas que tenemos pendientes de todas nuestras clases. Es decir, en las clases que estamos en modo estudiantes. Nosotros podemos seleccionar tal vez una clase en específico. Y nos irá mostrando qué tareas han sido asignadas y sin entregar. Podemos ir viendo las tareas asignadas. Podemos ver las tareas que no hemos entregado. Por ejemplo, no tenemos trabajos pendientes. Hemos entregado todas las tareas y podemos ver todas las tareas que han sido completadas. Seleccionaríamos otra clase. Por ejemplo, la de gamificación. En sin entregar, vemos que hay un test que no hemos entregado. Y ya está en rojo porque venció el tiempo. Es así que nosotros podemos gestionar desde el menú principal las tareas pendientes que tenemos. Luego tenemos otra opción que es las clases archivadas. Que cuando nosotros eliminemos alguna de las clases, primero se vendrá a esta especie de papelera de reciclaje. Acá nosotros ya podremos decidir si la eliminamos por completo o la mantenemos archivada y la podemos restaurar. Y por último, tenemos la opción de ajustes. ¿Qué tenemos en ajustes? Tenemos la opción de cambiar la imagen de perfil. Tenemos la opción de gestionar las opciones de seguridad y la contraseña de Google. Tenemos la opción incluso de cambiar de nombre de nuestra cuenta. Más abajo tenemos las opciones de notificaciones. Lo primero es enviar correo. Podemos activar o desactivar recibir notificaciones a nuestro correo electrónico. ¿Qué notificaciones iremos recibiendo en nuestro correo electrónico? Por ejemplo, de comentarios, notificaciones de las clases en las que estamos inscritos como estudiantes, notificación de las clases que estamos con el rol de maestros. Esas son las notificaciones que podemos ir recibiendo. Esto nosotros lo podemos configurar, por ejemplo, si queremos recibir notificaciones de los comentarios sobre nuestras publicaciones, comentarios donde se nos menciona, comentarios privados. En el caso de las clases en las que estamos con el rol de estudiantes, podemos hacer que nos notifique cuando haya un nuevo trabajo, cuando el profesor nos haya calificado, cuando nos haya invitado a nuevas clases, cuando haya recordatorios de entrega de nuestros trabajos. Y las notificaciones en las clases en las que estamos como maestros, podemos tener notificaciones cuando los estudiantes nos entregan alguna tarea de manera retrasada, cuando los estudiantes nos han devuelto un trabajo, también cuando hemos recibido una invitación para ser colaborador de alguna clase. Y por último, una notificación, si es que alguna publicación que nosotros hemos programado ha sufrido algún error. Por último, tenemos la opción de recibir notificaciones por clase y podríamos seleccionar de qué clase queremos recibir las notificaciones y de qué clase no queremos recibir notificaciones. Son esto principalmente lo que son los ajustes dentro de nuestra cuenta en Google Cloud. Luego, en lo que es el panel de clases, podemos ver las clases tanto las que estamos brindando como maestros y como las que nosotros somos estudiantes. ¿Qué diferencias hay? Por ejemplo, en el caso de las clases en las que nosotros estamos como maestros, tenemos la opción de ver el boletín de calificaciones y además de abrir la carpeta de Google Drive. Es importante mencionar que cada clase, tanto que creemos nosotros o en la que estemos inscritos, se va a crear una carpeta en nuestro Google Drive, una carpeta llamada Classroom, donde dentro de esta carpeta van a haber subcarpetas que pertenecen a cada una de estas clases y ahí van a estar los materiales que vayamos creando tanto como maestros o como estudiantes. Se van a alojar en nuestro Google Drive. Por eso también es muy importante que en el momento de nosotros trabajar como maestros, con el rol de maestros en nuestras clases, siempre trabajemos y hagamos que nuestros estudiantes trabajen con los documentos de Google, ya que como se mencionó en video anterior que es Google Drive, si trabajamos con los documentos de Google, estos no ocuparán espacio en nuestro almacenamiento del Drive. Esto como un gran consejo que espero les sirva. Luego, en las clases en las que estamos como estudiantes, nosotros podemos ver nuestro perfil. Hacemos clic, va a salir el nombre de nosotros y va a salir qué tareas han sido asignadas y qué tareas han sido entregadas. Acá podremos hacer un seguimiento de nuestras tareas. Entonces, ¿qué tareas tenemos asignadas? Tenemos todas estas. ¿Qué tareas tenemos devueltas? Acá, como pueden ver, todas estas tareas ya nos devolvió el profesor. ¿Y qué tareas tenemos sin entregar? Esa es la principal diferencia. Además, que en una clase en la que nosotros estamos con el rol de estudiantes, vemos en la parte inferior, el nombre del maestro que ha creado esta clase. Y en cambio, en la clase en la que nosotros somos maestros, no nos dice nada y sí podemos ver lo que son las calificaciones. Bien, ahora que ya hemos visto cómo es la estructura de Classroom, es momento de que, primero, nos unamos a una clase. Para esto, nosotros nos vamos a este signo de más que tenemos en la parte derecha superior y hacemos clic. Pero antes de seleccionar esto, es muy importante saber que para unirnos a una clase existen tres maneras. La primera manera es teniendo el código de esta clase. La segunda manera es mediante una dirección URL que nos pueden enviar. Y la tercera manera para unirnos a una clase es mediante una invitación por correo electrónico. Primero veremos la opción de unirnos a una clase mediante un código. Entonces, entramos acá, nos va a decir que hemos iniciado sesión con... Nosotros podemos cambiar la cuenta, debemos estar seguros que es esta la cuenta con la que vamos a formar parte de la clase. Y vamos a introducir el código de clase. Este código de clase, obviamente, será facilitado por nuestro maestro. Entonces, como pueden ver, nuestro maestro nos facilitaría este código de clase. Entonces, nosotros agarramos y copiamos el código de clase que nos ha facilitado el maestro. Nos indica, utiliza una cuenta autorizada, utiliza un código de clase con cinco o siete letras o números, sin espacios ni símbolos. Entonces, ya tenemos el código y simplemente hacemos clic en unirme. Y como pueden ver, ya nos hemos unido a una clase. Ahora veremos cómo unirnos mediante un enlace que nos hayan enviado, por ejemplo, el maestro, en nuestro grupo de WhatsApp. Entonces, lo que yo haré es ingresar al WhatsApp y como pueden ver, tengo un enlace. Copio este enlace o también puedo ingresar haciendo directamente un clic. Una vez que ingreso esto, me va a salir esta invitación y me dice, te vas a unir a la clase como alumno y acá está. Yo puedo seleccionar con qué cuenta. Me aseguro de que es la cuenta con la que quiero unirme al curso y pongo unirme a la clase. Como pueden ver, así de simple, no tuve que ingresar ningún código ni nada. Simplemente hice clic y ya estoy dentro de la clase. Y ahora veremos otra de las formas de poder unirnos a una clase, que es cuando el maestro nos envía una invitación a nuestro correo electrónico. Entonces, lo que haremos es ingresar a nuestra cuenta de Gmail y como pueden ver acá, tengo una invitación para unirme a la clase prueba número 3. Entonces, selecciono unirme. Me saldrá un aviso de quieres unirte a esta clase, se te ha invitado a prueba 3, has iniciado sesión como y vemos nuestra cuenta. Si estamos seguros que es con esta cuenta con la que queremos ingresar a la clase, seleccionamos unirnos. Y es así de fácil como nos hemos unido a esta otra clase. Entonces, si nos vamos a nuestro panel principal, como pueden ver, ya nos hemos unido a tres clases distintas viendo las tres maneras que existen de unirnos a una clase. Ahora que sabemos cómo unirnos a una clase en el rol de estudiante, es momento de que aprendamos a crear nuestras propias clases. Entonces, nos vamos a la parte superior derecha, damos clic en este ícono y seleccionamos crear una clase. Nos saldrá un pequeño aviso acerca de términos de privacidad y seguridad. Una vez que hayamos leído esto y estemos de acuerdo, marcamos esta casilla y seleccionamos continuar. Se nos abrirá un pequeño formulario donde nos pedirá algunos datos como nombre de la clase, si queremos ponerle alguna sección, alguna materia y un número de aula. Llenamos este pequeño formulario, el único dato obligatorio es tener un nombre de la clase. Entonces, seleccionamos crear. Esperamos un momento a que se cree y ahí está. Ya tenemos nuestra primera clase creada, donde dentro de esto tenemos el menú principal que ya lo conocemos, tenemos el nombre del curso, luego tenemos lo que es el tablón o novedades, donde se verán todos los anuncios que podemos dar a nuestros estudiantes, tenemos el trabajo de clase, donde estará todo el material y la estructura de nuestro curso, tenemos personas, donde podremos ver el listado de maestros y estudiantes de la clase y tenemos la pestaña de calificaciones. Al otro lado tenemos lo que son los ajustes generales de la clase, las aplicaciones de Google y nuestra cuenta. Más abajo tenemos lo que es esta imagen de portada, tenemos el nombre de la clase, el código de ingreso a esta clase y lo que es nuestro tablón. Principalmente es este el primer vistazo que tenemos al momento de crear nuestra primera clase. Ya conociendo todo lo que tenemos en nuestra clase, lo primero que haremos es configurar nuestra clase. Dentro de estas opciones tenemos los detalles de la clase, podemos cambiar el nombre de la clase, añadirle una descripción una sección, una aula, una materia, tal vez si queremos ser mucho más detallistas. Luego tenemos los ajustes generales donde lo primero que tenemos son los códigos de invitación. Acá podemos gestionar los códigos de invitación. En este caso está activado nuestro código, es este código, tenemos también el enlace que si lo copiamos y mandamos directamente este enlace a nuestros estudiantes, con un simple clic ellos pueden unirse a la clase, tenemos la opción de mostrar el código de la clase, lo podemos copiar incluso, lo podemos poner en pantalla completa para que puedan ver nuestros estudiantes. ¿Qué opciones más tenemos? En gestionar el código podemos desactivar este código. Entonces, ya no tenemos ni siquiera un enlace para que nuestros estudiantes se puedan unir a la clase. Esto es para cerrar la clase si es que no queremos que ya nadie más entre a la misma. Si lo activamos y si por algún motivo este enlace o el código fueron a dar a estudiantes o a personas que nosotros no tenemos el control, lo que podemos hacer es cambiar el código y como pueden ver automáticamente el código y el enlace ya serán distintos y dejarán de funcionar los antiguos códigos para ingresar a la clase. Luego en ajustes generales tenemos acerca del tablón es decir nuestra bandeja de notificaciones en la que los estudiantes pueden publicar y comentar también ahí. Podemos configurarlo también a que los estudiantes solo pueden comentar las publicaciones que nosotros hagamos e incluso configurar a que solo los profesores pueden publicar o comentar en el tablón. Siempre es muy recomendable que para tener una mejor interacción entre estudiantes y maestros esté activada que los estudiantes pueden publicar y también comentar en este tablón principal. Obviamente siempre tenemos que hacer notar a nuestros estudiantes que tiene que ser con un propósito educativo e informativo. Luego tenemos la opción de que el trabajo de clase en el tablón de anuncios nosotros podemos mostrar notificaciones de que se ha agregado una nueva tarea o de que hay una nueva actividad. Acá está configurada que comenzarán a recibir esta notificación en el tablón. Podemos hacer incluso que se vean los detalles de esta tarea en el tablón o podemos hacer que no salgan notificaciones en el tablón y que el contenido los estudiantes lo vayan viendo solo en lo que es el trabajo de clase. Después tenemos la opción de mostrar elementos eliminados. Tal vez nosotros compartimos con otros profesores el uso de esta clase y podríamos ir viendo si es que algún profesor ha eliminado alguna de nuestras actividades y demás. En otros ajustes de la clase tenemos lo que son las calificaciones. Acá tenemos el cálculo de calificación. Podemos hacer que esta clase no tenga calificación, tenga una puntuación total o una puntuación por categoría. ¿A qué nos referimos con una puntuación total? Es que el estudiante por ejemplo podríamos tener categorías de calificación y se sumarán todas las categorías y nos sacará una puntuación total. Por ejemplo si tenemos tres categorías que cada una será sobre 100 tendremos un total de 300 y a partir de estos 300 puntos nos sacará una puntuación total obviamente en porcentaje a estos 300. Y luego tenemos la puntuación por categoría que lo que hará es utilizar una puntuación por cada una de las categorías las irá sumando y luego sacará un promedio general. En lo personal yo utilizo la puntuación total nos da la opción también de mostrar calificación general a los estudiantes o no si yo la activaría para que ellos puedan ver la calificación y podríamos añadir categorías de calificación por ejemplo podemos tener dos categorías trabajos prácticos y evaluaciones si ponemos por categoría como les decía las categorías la suma de todas las categorías nos debe dar 100 entonces nosotros deberíamos ir dando valores a cada una de las categorías por ejemplo que las evaluaciones valgan un poco más que los trabajos prácticos esto en caso de una calificación ponderada por categoría pero si utilizamos una puntuación total sería sobre 100 esto es muy importante que ustedes lo configuren acorde acorde a como ustedes administran la calificación de hecho si es que ustedes no tienen categorías de calificación no es necesario que configuremos las categorías puede ser sin ninguna categoría que en realidad todos los trabajos vayan sumando a una puntuación total una vez que nosotros ya tenemos configurado estos parámetros seleccionamos guardar otra opción que tenemos es la de personalizar esta portada de nuestra clase para esto nosotros podemos seleccionar un tema o subir una foto en este caso yo seleccionaré un tema como pueden ver tenemos una galería que tiene distintas portadas que también están divididas por temáticas deportes otras y demás nosotros elegiremos una que se acomode a nuestro gusto y si no podemos también diseñar nuestra propia portada y subirla una vez que lo tengo seleccionado pongo seleccionar el tema de la clase y como pueden ver se ha actualizado esta imagen de portada si nosotros hemos diseñado nuestra propia portada hacemos clic en subir foto y seleccionamos una foto desde nuestro ordenador además como pueden ver ha cambiado incluso el color de los títulos y de nuestra barra es así que hemos personalizado le hemos dado un toque más personal a nuestra clase bien hemos podido ya conocer las generalidades de esta poderosa herramienta dime Diego qué qué opinas de esta herramienta es una herramienta realmente fantástica ahora vamos a anunciarles ya de hecho que tenemos tres partes de este contenido en esta primera parte vamos a poder aportarte un pequeño consejo un pequeño tip o un pequeño una pequeña sugerencia para que tú puedas realmente dominar y utilices a un nivel interesante esta plataforma el tip número uno que quiero darte hoy sobre el Cloudroom es justamente que puedas profundizar y familiarizarte con la integración que tiene Cloudroom y Drive es decir tú necesitas comprender desde inicio que todos los documentos archivos que se vayan a guardar en las diferentes tareas que se adjuntan y bueno todo este progreso que lo vamos a ir aprendiendo en el transcurso de estos tres videos se guarda en tu carpeta de Drive no es como el almacenamiento que viene es como el almacenamiento que viene por default ¿sí? por defecto en nuestra plataforma es súper importante que lo comprendas porque al entender esta integración que tú puedes además ayudar entrar al Drive buscar las carpetas adecuadas y encontrar los archivos que se han colgado que se han almacenado hay muchas veces que te da la sensación de que has perdido una tarea porque no la encuentras en la plataforma seguro en el Drive vas a poder encontrar todos los documentos que han sido gestionados que han sido subidos en el transcurso en el desarrollo de los cursos ¿sí? en el Drive además tú puedes personalizar las carpetas es decir si llevas muchas materias si llevas muchos espacios con diferentes estudiantes tú puedes elegir la configuración de ponerles un color por ejemplo si eres una persona visual y te gusta que toda la pantalla te promueve que te ayude a saber por dónde te estás acomodando hacer ese cambio de colores puede ayudarte de una gran manera Hernán quería dejarlos con este tip en este primer video pues te dejo a ti un poquito para que nos vayamos despidiendo muchísimas gracias Diego por ese gran tip realmente es muy útil saber esto la integración que tiene a distintas aplicaciones lo que es Classroom muchas gracias bueno nos vemos en la siguiente parte de este video soy Hernán Castro y estoy agradecido de formar parte de Maestros Conectados muchas gracias Hernán soy Diego un placer y nos vemos en el siguiente video un placer un placer un placer un placer y nos vemos